¿Bien la suerte está echada para el gabinete Jara o no? Acá estoy con tres distinguidos congresistas, Gustavo Rondón, Víctor Andrés García Belaunde y Rolando Reati para que nos den una previsión o cómo entienden lo que está pasando. Caballero, buenas noches. Buenas noches. ¿Es el fin? ¿Va a ser la primera vez en la historia del Perú o de la actual constitución o de los últimos tiempos que un gabinete no puede arrancar porque no le dan la luz verde? Bueno, claro, esta es una novedad en cuanto al voto mismo porque las presentaciones siempre han estado contempladas en las constituciones anteriores y en el 79 el gabinete se presentaba evidentemente pero no daba origen a un voto de confianza que este sí lo da, es una novedad de esta constitución y que por lo tanto hay que cumplir con este tipo de requisito de un voto de esperanza, de expectativa ante un gabinete que empieza en realidad, no es que esté terminando ni está a mitad de su gestión sino que está empezando ¿Eso ya estaba en la constitución del 79? No, pero no con la votación. Ah, no la votación. Era la ceremonia de presentación pero sin votación. Así es, así es. O sea, el voto de confianza, bueno, si lo pedía el gabinete sí pero si no lo pedía ahí no pasaba absolutamente nada. Bueno, son 20 años ya con esta constitución y no... Pero nunca ha pasado en la actual constitución. Es así que no hay plazo para la votación, o sea, hay plazo para la presentación pero no para la votación. O sea, se ha presentado el 30, ante el 30, pero puede votarse pues esta nueva votación puede ser pues dentro de un mes o un año, qué sé yo. Pero no hay nada todavía reglamentado porque es algo muy nuevo. Estamos haciendo un poco... Además, los ministros pueden seguir despachando, no hay problema. Así es, y los ministros... Es como cuando en el... no sé, recuerdo que a mí me gustaba esa figura cuando tenían que aprobar el presupuesto y se demoraba mucho y paraban el reloj para hacer tu caso de que puedan votar dentro de un año y medio. Claro. Por eso es que se cambió en la constitución del 79 porque el año 45, 48 se quedó el Congreso sin presupuesto y bueno, y no había mucho que hacer. Tuvo que el Congreso se recesó o estaba recesado o no funcionaba y entonces no se pudo aprobar el presupuesto. Entonces se crea la figura de que luego, si no lo apruebe el Congreso el Ejecutivo queda en libertad de aprobarlo después. Su presupuesto. De esta manera para que no haya, pues, este impase que se originan los cambios políticos en el tiempo. Pero cuando se trata del presupuesto nunca pasa eso, ¿no? Siempre nos ponemos de acuerdo. Claro. Porque si no, se hace el presupuesto del gobierno. Si no, el presupuesto apruebe lo que quiere el gobierno. Gobierno. ¿Cómo viene la cosa mañana? Bueno, yo creo que la ministra Jara tiene una gran oportunidad el día de mañana de tratar de hacer caso o al menos algunas sugerencias que le da a la oposición. Yo creo que es importante algunos errores que ellos tienen y sobre todo darles algunas esperanzas porque el gobierno ha demostrado que tiene poca capacidad de ejecución de todo el dinero que tiene para inversión, en gastos de inversión. Yo creo que hasta ahora, y lo ponen como novedad, tienen 37% de todo el gasto de todo el año. Pero eso no lo puede demostrar para mañana. Para que el fujimorismo le dé el voto que tiene que morir en esa noche. Voy a hacer algunas reformas que van a permitir darle más continuidad y mejor ascenso a la economía, mejor crecimiento, darle confianza. Son las 9.20. Mañana lo pueden hacer en la sección. Mañana, ¿qué cosa tiene que pasar para que ustedes puedan dar el voto? Uno, que se vaya al ministro Mayorga. Mayorga. Ese es uno, porque no se puede aceptar los lobos y una serie de cosas que hay. ¿Se ponen la ruta de Mayorga mañana a las 8.59 y listo el pollo? Otro es la parte de las AFPs. Otra vez ha vuelto al Perú la parte del mercantilismo, y los oligopolios, y la cual el Estado le da... O sea, cancelación de la parte de independientes. Independientes, definitivamente tiene que cancelarse esto, ¿no? Y otro es, que ya lo anunció el ministro, el canciller es que van a evaluar lo que es García Sallán, ¿no? ¿Y o una de esas? No, yo creo que vamos a conversar, porque yo creo que ahí tiene que dar señales. Si no da señales... ¿Y no va a ir esta noche al Superba? No, vamos. Ya quedan 12 horas. No, yo creo que ella está conversando, obviamente. Yo creo que ella está tomando alguna... Está reunido, obviamente, con su gabinete. Está dando algunas señales. Debe dar una señal. Mañana nos vamos a reunir, seguramente, antes del pleno, para ver qué cosas lo que nos puede decir. Gustavo, de solidaridad, ¿cómo ven la cosa? A ver, primero un comentario breve con relación a este voto, o a este encuentro entre el legislativo y el ejecutivo. Creo que... Yo lo veo del lado proactivo. O sea, creo que es importante ese espacio justamente para que entre peruanos podamos decir, oye, esto más te falta. O esto, corrígelo de una vez para empezar una gestión mejor. Y en ese sentido creo que debe haber de ambas partes esa predisposición a aceptar, a cambiar, a innovar o a sacar algo de dos posiciones antagónicas. O sea, creo que eso para mí es importante. Y si esos requerimientos o esas respuestas no se dan, es lo que puede ocasionar más bien un quiebre mayor. Y yo creo que ayer, por ejemplo, ha sido un voto en el que le queremos decir, oye, cambia algunas cosas. Desde Solidaridad, por ejemplo... ¿Qué cosa Solidaridad? Ya lo dijimos hace, inclusive, 20 días atrás a esta asunción. Se lo hemos dicho cuando nos hemos encontrado en el piel a piel. Esto de la paralización por más de 100 días en salud. O sea, yo creo que allí hay que humanizar la política. O sea, no puedes tener una huelga, una paralización por más de 100 días, y en un sector tan sensible. O sea, hay citas paradas. O sea, a ti te tenían que operar mañana y resulta que van 100 días y todavía no te operan. Entonces, muchas urgencias, muchas emergencias se pueden complicar. Y yo he visto de que eso ha entrado en una especie de intransigencia. Yo le di una frase a Ana el día que nos encontramos, cuando fue a la bancada. Le dije, poner inteligencia en la intransigencia. Y creo que eso no lo hemos escuchado ayer. O sea, seguimos un poco con... He dado un bono, voy a hacer tal bono, voy a construir tantos hospitales, voy a ampliar estas redes de salud. Pero no hay cosas concretas, ¿no? Y cualquier reforma en salud tiene que pasar por el ser humano. Y en salud hay muchos requerimientos en cuestión de personal que se arrastran, se arrastran y se arrastran, que muy bien han tenido el tiempo y hasta mañana creo que todavía podrían tener algunos ajustes. Sí, don Andrés, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que hiciera en las siguientes horas el gabinete para que cambien el voto y vayan a favor? Yo, nosotros hemos planteado más o menos algo parecido a lo que ha hecho Rolando en el sentido de que no puede haber una lucha contra la corrupción y negar los lobbies cuando tienes un lobbista en casa. Un experto, además. Es de los lobbistas más destacados del país. Más informal, porque no está registrado, como el resto de lobbistas. Pero es ampliamente conocido. Hablas de Mallorca. Así es. Así es. Te pregunto. Sí, sí, ese es el nombre. Ese es el nombre. Lolo, creo que le dice. Bueno, ese es el nombre. Fernández. Fernández. No, no, no. Bueno, pero... Bueno, vete a otro tipo de goles de media cancha, ¿no? Entonces yo creo que él no puede permanecer en el gabinete de ninguna manera. Además, los correos que han aparecido, todavía se han leído muy pocos, faltan leer más de 5.000. Bueno, ahí se habla clarísimamente de los intereses que él tiene y de las consultas que hace, no a su ministerio, no a sus funcionarios, sino a los interesados, a los dueños de las empresas que tienen concesiones con el Estado. Entonces, eso es terrible. Bueno, no se consulta a los independientes, en el caso de los AFP, si se les impone una obligación, pero sí se le consulta a una compañía petrolera que tiene 800.000 hectáreas bajo licencia. Entonces, eso es inaceptable. Y finalmente el tema de las AFPs, o sea, es una imposición del ministro Castilla que no quiere aceptar que se ha equivocado. En Chile, en Chile, desde el 2008 hasta la fecha, no han implementado el sistema, a pesar de que está aprobado, no lo han implementado, porque todavía no han logrado totalmente estudiar el caso y ver los beneficios del tema. Ahora, la señora Jara se ha reunido con todos ustedes en las últimas dos semanas, ¿no le plantearon esas cosas? ¿No le dijeron... A ver, Anita, anota. Estos son los temas que nos preocupan. Claro que les hemos dicho. ¿Por qué creen que fue al Congreso ayer y no, no, ni lo mencionó varios de esos? No, solamente fue al Congreso y nos hizo un poema. Un poema, y no, de eso no se trata. Se trata de que no se escuchó, hizo la finta, pero no tocó ninguno de los problemas que nosotros hemos planteado, ni siquiera de la huelga médica, ni siquiera de las AFPs, para que haya más competencia. No, no tocó nada, realmente. Es la buena voluntad que ella dice que va a hacer y espera un voto de confianza de este Parlamento. Pero, en realidad, para nuestro modo de ver, ella, si bien es cierto, ha hecho unos esfuerzos extraordinarios para tratar de ver cuál es nuestra intención de voto, no ha escuchado los clamores de toda una población, no solamente de una oposición, sino que estamos representando toda una población que quiere un cambio para bien. Gustavo, piensa lo mismo. En el fondo, ayer se ha notado eso. Yo creo que Ana llegó al Parlamento, casi con el voto aprobatorio, diría yo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ya en el discurso, en el mensaje, no empezó prácticamente a dar eso que ha dicho Rolando. O sea, en el fondo, hemos conversado varias cosas previas. Tú las esperas con Ana, y ojo, y las esperas después de tener un mensaje presidencial, ella va a traducir, va a agregar lo que se le ha dicho en cada bancada, al final no se hizo. ¿No es cierto? Inclusive hizo intervenir algunos ministros después de las intervenciones de nosotros los congresistas, pero que tampoco te dieron respuesta. Entonces, de ese voto aprobatorio con el que entró, realmente la cosa cambió. Yo creo que ha habido ese vacío que, en todo caso, para mañana, yo esperaría que diga, ah, ya, muy bien. Por ejemplo, un caso concreto era, en educación le has puesto el 0.5, y me parece muy bien, para ir alcanzando el porcentaje en el PBI en educación. Lo mismo se le pidió para salud, que es importante. Sin embargo, no se ha hecho. Que yo creo que era un gesto y una decisión de aquí a futuro. Le pregunto, si no lo dijo, ¿no es que de repente pueden sospechar que el gobierno está esperando que ocurra lo que podría ocurrir mañana? Que les diga así como diría, go ahead, make my day. No, como es que es decir, vamos a ver, vengan pues que quiero enfrentarme. Bueno, yo creo que el discurso de Ana Jara, que es una mujer muy valiosa, y es una buena parlamentaria, y ha sido buena ministra, ha sido un buen discurso en líneas generales. Pero el tema no ha sido en el discurso, yo creo que el tema ha sido en el debate, y luego la réplica o dúplica. Allí estaba el tema donde ella no ha hablado de los lobbies, y donde ella ha dicho, le he echado la culpa al Parlamento, de que el tema de las AFPs y los independientes es un problema del Parlamento, cuando todos sabemos que es un problema iniciado por ellos, y promovido por ellos, y que ellos se niegan a aceptar una reforma. Porque si quieren reformar, que si quieren dejar en suspenso eso, como deben hacerlo, mañana puede salir un decreto de urgencia, mañana, suspendiendo por 120 días, o por un año hasta que se resuelva el problema. Y no lo hacen. Pues si no lo hacen, les vuelvo a preguntar, ¿no cabe la posibilidad que el gobierno, el presidente Humala, quiera ir a una situación de confrontación? Y decir, es probable, pero... Va a un gabinete. Pero perdemos todos. No puede. Ah, pero sin duda. Perdemos todos. No, no, pero no puede. Porque tampoco le vamos a dar la posibilidad de censurar a este gabinete, o tratar de... No, la abstención. No, la abstención no quiere decir que la estás aprobando, pero tampoco que la estás rechazando. Entonces no está previsto. Puede seguir la misma escena. Puede ser. Hasta que ellos tengan conciencia de que tienen que haber algunos cambios. Porque mañana puede pasar lo mismo que el día de hoy, en la madrugada. Entonces, ahí, pero... Pero es una buena interpretación, la otra es que no le han dado los votos. Mira, más que eso a gusto también, ella, al final del discurso, al final ya, de los debates y las respuestas, me parece que se puso un poco altanera. Ellos tenían la posibilidad... Me interesa la pregunta. ¿No creen que pueda tener la sospecha de que el gobierno quiere buscar una situación de decir, tígame un primer gabinete y jugamos ahora al partido... Pero no le vamos a dar esa posibilidad. Yo creo que sí tiene cierta... Podría llegar a esa tendencia. Un poco como la huelga en salud, la terquedad, podría en algún momento también decirte, mira, yo ya he dado mi mensaje, ya les he escuchado, y he hecho también mi réplica, y bien si tienen a bien. En todo caso, creo que ahí habría que manejar las cosas indudablemente con una visión de país. Pero como dice Rolando, decir no te votamos en contra y nos abstenemos, y eso se queda... Es como es... No, pero eso... Claro, hay... Es un limbo que te queda... Hay un limbo allí, hay una situación de tierra de nadie, pero no, 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 pero la situación es muy clara. Es o censura, o falta de voto de confianza. Exactamente. O falta, o sea, y bueno, y si no hay voto de confianza, después de una semana... El gabinete pide un voto de confianza, que no me lo están dando. Pues, este, evidentemente la gente tiene que renunciar. No, tampoco la está rechazando, ojo, ah. Pero si pide un voto de confianza en esos horas de 50, este, no conseguir la mayoría, entonces no la obtuve. Claro, pero eso no dice en la Constitución y tampoco dice en el reglamento del Congreso de la República. ¿Y quién determina en la duda si es que el gobierno quisiera irse, bueno, asumiendo que no tengo la confianza, este, retiro el gabinete porque no lo han posturado? Tener ahí, este, alguna interpretación de la Comisión de Constitución del Congreso, ¿verdad? En la cual puede haber que esto limbo no se dé ad infinitum, sino todo lo contrario, ¿verdad? La aprobación, Rolando, de repente, también puede ir por el lado de que algunos decidan poner en contra su voto. Porque ayer, lo que dejen el limbo es que las bancadas deciden en abstención, como para decir, vamos a una tregua... Abrimos un espacio de negociación. Pero imagínate que se quiebra el voto de abstención. Los fujimoristas deciden ya nuestros 35 votos... No quieren, por lo que se ve, quieren ir con abstención. Pero los otros grupos pueden empezar un poco a disminuir el número de abstenciones. Si eso sucede, el verde, que ayer ha sido, creo, tranquilamente puede darle ese voto ya de aprobación, ¿no? Ah, o sea, ese es también... Puede ser que haya 50 votos a favor, y haya 20 votos en contra... Si ustedes volando cambian la sesión y se vuelven en ese rojo, pasa el gabinete mañana. Son 66 versus 50. De los... Hipotético, 30-30 en los 60 amarillos y a 50 ya ganó y ya pasó, ¿no? Ahora, pero yo creo que más allá de eso debe ser el espacio suficiente para romper terquedades. A veces... La pregunta es, ¿va a ocurrir eso mañana o ustedes cómo sienten que viene el ánimo? Nosotros tenemos la confianza de que Ana va a dar un gran cambio el día de mañana. Va a ir más flexible, va a ir más, este... Una mujer que quiere realmente que su palabra sea realidad. Es decir, tratar de, este, dialogar con todos los grupos políticos y que no se escuche las demandas que hacemos. Una buena forma también en esto es un tanto tender ya o abrir puertas a oxigenar un gabinete. Tengan presente que el gabinete no se ha renovado. No, era de adentro. Claro. O sea, en el fondo de repente es también un buen argumento como para decir hay que oxigenar un poco este gabinete, ¿no? Y en ese sentido se puede ir a trabajar. Yo creo que al gobierno y al Congreso, a ninguno de los dos, quizás al gobierno inclusive más que al Congreso, le combine este impasse que dure mucho. ¿Por qué? Porque lo va a debilitar. La credibilidad del gobierno y la estabilidad debilita al país mismo, ¿no? Paraliza los negocios, etcétera, paraliza la actividad económica, los agentes económicos, etcétera. Entonces yo creo que va a tratar de solucionar el impasse. Y la solución es negociar. Así de simple. No es fijarse una posición y no cambiarla, sino tender puentes. Entonces, el gobierno tiene que darse cuenta que en este cuarto año de su gobierno ha perdido la primera mayoría que tiene en el Congreso. Así es. Que ha perdido personas importantes dentro de sus bancadas y que ya no tiene la primera mayoría, que está empatada su mayoría con otra. Y que tiene además gente que ya se le ha ido en otros sectores. Tiene que abrir el juego. Como cualquier gobierno democrático le pasó a Belaúnda, le pasó a Prado en su segundo gobierno, abres canales con la oposición para poder terminar tu gobierno gobernando y cediendo un poco y participando un poco con otras fuerzas en las tareas del gobierno. Y también el presidente tiene que ser convocante, dialogante. El propio presidente Humala tiene que ir a los líderes políticos a conversar. Y mira, a pesar de estas circunstancias nosotros tenemos que apostar por el Perú, ¿no? Y esa apertura, ese diálogo de líderes de la nación tiene que ir, pues, hacia los demás sectores políticos. Y eso, no vemos esa posición. ¿Y cómo abrirla? ¿Cómo generar confianza? Porque de repente el gobierno dice ¿Cómo me acerco a conversar si lo primero que me dice el BPC quiero la cabeza de Castilla? Vitocho quiero la cabeza de Mayorga. Otros piden la cabeza de Urresti. Otros piden la cabeza de Cateriano. Cada grupo político dice, entonces, claro, si todos agarran como piñata al gobierno lo descuajeringa. Interesante, es inteligente el planteamiento hacia, en todo caso, no tanto condicionar porque de repente las terquedades se vuelven mucho más duras. De repente solucionar problemas que hay AFPs, ¿no? En contribución de esto de los independientes, la paralización en el sector salud, o sea, creo que hay temas sensibles que son los que nos pueden más bien guiar hacia una integración, Y que son solucionables, o sea, en el fondo, porque de repente alguien te dice también, oiga, Vitocho nos quiere sacar al ministro Mayor porque le voy a dar el gusto. Entonces viene una suerte de quién gana a quién, cuando realmente lo que debemos es ganar por el país. Entonces, si por ejemplo hay puertas abiertas a solucionar de una vez, sentémonos con el gremio médico para trabajar el tema de la huelga de salud, ¿no es cierto? Saquemos el decreto de urgencia para esto de los independientes. Son señales rápidamente claves, creo yo, para esa unión que sí debe existir. Y a lo que todavía un representante del gobierno acá, no hay de repente que ya estamos entrando en el año y medio final y ya estamos en tiempo más electoral y ya es normalmente comprensible que cada grupo tenga que diferenciarse después del gobierno y mejor si le tiras un ministro te haces ver como más oposición y te vas construyendo tu candidatura que es legítimo, ¿no? Pero además un ministro cuestionado por todos, no es nadie lo ha cuestionado de manera personal ni particular, es por varios sectores del país y varios sectores políticos. Ahora, es cierto, hay dos grupos conocidos, uno de ellos está acá presente, los fujimoristas y los afristas que tienen ya candidatos a la presidencia en campaña y quieren ir ganando posiciones para el partidor. Es cierto que también es... Es legítimo. Es legítimo, por supuesto. Claro, es legítimo. Pero, como Yantumala volvió principal opositor a... Por supuesto que sí. A la García Toledo. Pero eso... Y el nacionalismo jamás, este... Nunca votó por favor. Por el más. Es legítimo, legítimo. Pero eso nos permite conocer la realidad y poder, por eso mismo, extender puentes para lograr salir de esos impases. Sí, y reafirmar, en todo caso, algo que bien ha dicho Vitocho. Estamos en un año donde se debe poner mucha inteligencia emocional. Porque ya las bancadas son... Están equiparadas. O sea, ya no puedes aquí decir, yo voy a ganar simplemente porque voy a poner el número de mis aliados y de los míos. Entonces, creo que allí sí puede ser un espacio para entendernos mejor en medio de las partes. ¿Y Jara es una buena política como para eso? Yo creo que sí. Es lo mejor que el gobierno puede poner para ese tipo de... Tiene grandes calidades y puede aprovechar perfectamente bien sus buenos contactos con diferentes bancadas para establecer estos puentes de diálogo que necesita. Hay un impase, pero yo creo que ella puede solucionarlo. Pues una lástima, porque todos hablan bien de Ana Jara, dice nada personal con Anita, el problema es más sencillo. El tema es que ella pueda empoderarse del primer acto, ¿no? Que ella tome decisiones como primer ministro, porque parecería que está muy amarrada por algunos... Bueno, es que por eso también el gabinete no está remozado. Y en todo caso, Ana puede ser un buen cuadro porque es también ciertamente tendiente a la operatividad, o sea, solucionar. A mí me parece que le está pasando lo mismo que Villanueva. ¿Verdad? Cuando Villanueva entró no pudo poner ningún ministro, o puso uno. Ella entró y tampoco puso a ningún ministro. Está atada. Pero Villanueva era alguien que venía de fuera, a la cara, es de la familia, digamos. Pero es igual de la familia, pero no ha podido hacer ningún cambio. Entonces todas estas cosas... No quiere hacer cambio. Sí, pues, pero debe oxigenarse, tiene que hacer. Es más, nosotros no lo hemos condicionado hoy. Vamos a conversar, pero todavía está condición. No. No. Le hemos hecho ver cuáles son nuestras discrepancias en forma democrática para que ellos también puedan ver sus propios errores. O sea, vamos a dar una pausa, pero en resumen lo que el Congreso quiere es gestos para mañana. Es decir, no le van a dar gratis esta confianza, sino que requieren gestos que se pongan en la mesa. Sin los cuales no pasa. Vamos a ver. Debe estar rezando esta noche. Pausa y venimos para ver qué cosa está rezando. todos los fines de semana no te pierdas conciertos, tecnología, música, teatro y todo lo que quieras saber desde la una de la tarde. El Estadio Nacional reunió a cuatro grandes artistas. Una hora de información variada para conocer lo que sucede en nuestra ciudad. Un peruano que ha creado la primera red social monetizada en el mundo. Sábado espectacular. Lo veremos y que venga todo el mundo por ATV+. Con la prótesis dental mi vida mejoró. Pero casi sin darme cuenta cambié las comidas. Ya no las disfrutaba como antes. Cuando quería reírme o besar me sentía incómodo. Hasta que mi odontólogo me recomendó corega. Entonces volví a reírme a carcajadas a comer lo que más me gusta. Volví a cantar y sin vergüenza a recuperar la confianza la alegría. En otras palabras volví a ser el de siempre. Prueba corega y descubre cómo puede cambiar tu vida. Llámanos al 0800 00005. En la central de noticias nuestra plataforma informativa se pone en marcha para estar más cerca de los hechos. A las 10 las noticias detalladas y analizadas de una manera imparcial cubriendo el panorama nacional y mundial desde todos los ángulos. A las 10 en el mejor horario 10 de la mañana su mejor punto de encuentro con Pilar Higashi. Ahora disfruta de ATV Más en Movistar TV Canal 17 Claro TV Canal 10 y no tienes cable en Canal 21 y en Televisión Digital Terrestre en el 9.2. ATV Más avanza y crece. De lunes a viernes a las 5 de la tarde un resumen de las noticias más relevantes y actuales del acontecer mundial. Esto es Más Mundo. Nos respaldan más de 20 canales latinoamericanos para mostrar lo que sucede en el mundo. Un momento bastante difícil que vivimos en Venezuela. Una hora de noticias internacionales contadas al instante. De lunes a viernes a las 5 de la tarde Más Mundo por ATV Más avanza y crece. Ahora disfruta de ATV Más en Movistar TV Canal 17 Claro TV Canal 10 y no tienes cable en el Canal 21 y en Televisión Digital Terrestre en el 9.2. ATV Más avanza y crece. Es simple encontrar buenas noticias. Podrán mandar tus mensajes a través de las redes sociales. De inmediato responderemos tus inquietudes. Vamos a conversar sobre el tema del día. Todo lo que necesites saber se lo vamos a explicar aquí. Actualidad, entrevistas y tu participación es lo que compartiremos. De lunes a viernes a las 10 de la noche dándole vueltas con Ana Trelles por ATV Más. Gracias a Cemento Andino. Bien, vamos a una ronda final con estos invitados para ver qué es lo que puede pasar mañana en el Congreso. Me cuentan que hasta hace media hora el gobierno no cedía nada pero ¿creen que va a ceder para mañana o no? ¿Cuál previsión tienen? Yo creo que no le queda alternativa. No es que quiera ceder o no quiera ceder sino que si quiere ahondar la crisis que esta es una pequeña crisis o mejor dicho son unos dardos simplemente unos fuegos artificiales pero no hay bombardeos de realidad ¿no? Pero si quiere ahondar la crisis evidentemente se cierra en lo suyo y nos perjudicamos todos. Todos perdemos. Yo creo que el gobierno tiene la iniciativa de cambiar de buscar puentes de aceptar algunas sugerencias algunos cambios como el tema de las CFPs el tema de Mayorga etcétera yo creo que va a salir agroso pero claro hay que hacer un esfuerzo no podemos hacer una tortilla de huevos sin romper huevos ¿no? Gustavo un combo que sea la cabeza de Mayorga y lo de las AFPs este Hakuna Matata ¿todos felices mañana? A nosotros nos interesaría un poco el tema salud ¿no? porque desde siempre lo hemos trabajado en solidaridad y creo que esa es una cuestión que debe ya llegarse a culminar son 100 días que van y esa es una manera también de demostrar cierta humanización de la política ¿no? está bien nos interesan los temas políticos los temas del ministro a los temas económicos sí pero también nos debe interesar el tema humano y en eso nosotros yo espero en lo personal ¿pero ahí qué cosa es? ¿atraco todo lo que los médicos me piden y ya está? no por ejemplo empezamos los médicos se han quejado de que no hay un diálogo directo con la ministra con la propia premier entonces mañana después de esto empezamos a trabajar el tema ¿no? por ejemplo empecemos a trabajar no el bonito de acá el bono de allá empecemos a trabajar muy bien homologaciones no lo haremos en este presupuesto de repente lo hacemos en el presupuesto pero empecemos ya o sea no dejemos en esa angustia al sector hablando el fujimorismo tiene hasta ahora por las encuestas la candidata que tiene las mayores posibilidades digamos dos años es mucho pero digamos que por lo que se ve tiene como un pase a la segunda vuelta como más o menos asegurado ya con quien juegue después ya es como tirar los penales ya uno no sabe que pase ¿no? pero el fujimorismo ¿va a jugar a una opción de oposición muy ruda o está dispuesta en este caso a conversar a pactar a ver qué se negocia para que salga adelante este gabinete? yo creo que no vamos a negociar nada ¿no van a negociar nada? no vamos a negociar nada ¿qué significa eso? significa que nosotros vamos a ir con optimismo a escuchar que el propio gobierno acepta los errores que está cometiendo y puede hacer ellos mismos un cambio un cambio que va a beneficiar a todo el Perú y va a beneficiar a todas las fuerzas políticas porque tampoco podemos ir como una oposición irresponsable a decir nones tenemos que hacer ver al Perú que aquí hay una oposición responsable que es bueno a conversar que es bueno a dialogar y sobre todo pensando siempre en el interés de todos los peruanos y de todo el Perú eso es lo que queremos ¿Mayorga huelga médicos y AFP lo deja tranquilos por ahora? por ahora sí yo creo que sería un buen inicio esos tres componentes yo creo que es y además parece el denominador común de toda la fuerza política toda la fuerza política y yo creo que sería un paso importante ¿verdad? un paso importante y yo creo que ahí mañana si va Ana Jara con esos cambios creo que es importante y la mayoría será el voto de confianza o sea con esos tres elementos como que la cosa pasa yo creo que sí y el setting de esto ¿qué cosa es? mañana ya no va al gabinete ¿quiénes van? se reúnen los congresistas solos mañana puede ir a la a la premier y hablar al parlamento y pedir nuevamente el voto de confianza ella lo puede hacer que se va a enfatizar en este punto no va a haber debate ya el debate se dio claro puede añadir algo más añadir puede ir añadir algo más a su última intervención las cosas por ejemplo el día de ayer no se habló absolutamente nada acerca de la agricultura no saben qué cosas van a partir ahí y este es un país también agrícola yo digo es un país minero yo iba a agregar a eso de ronando entonces si no hablas si no hablas de nada de agricultura eso quiere decir que se hace nada y el Perú necesita de la agricultura necesita de todo entonces esperen mañana que vaya la señora Jara con un discurso y diga me olvidé de estos temas tenía la agricultura no pero lo que vaya suficiente con algunos cambios que tiene que hacer yo creo que es importante y va a dar una buena señal lo esperamos son señales positivas y todos los peruanos creemos que debe dar señales positivas para que estos cambios sean para mejor pero entiendo que la Premier mañana no va a ir es la información que tengo bueno pues puede mandar una carta puede ir hay mil maneras de poder si yo sería a Premier iría para convencer además ella tiene una ventaja y estaban hablando de que iban a ir a votar los congresistas que son también ministros de Estado ¿no? Fredio Tarola Carmen Omonte la misma Anita entonces podría tranquilamente estar y creo que yo más bien si lo invocaría de que es un buen momento para que demos gestos a la nación que en medio de nuestras discrepancias en el fondo lo que queremos es el bien del país ¿y el Congreso qué gesto puede darle al gabinete? a cambio de este combo de mayorga huelga médica y hay una una contundente votación en verde por ejemplo 117 votos al favor que los ámbar no se conviertan no tanto no tanto no tanto tampoco tampoco eso de como ella tampoco porque esto no es el sol supremo esto no es el sol supremo o sea que no hay una nivedad nunca pero si una votación más significativa ¿no? o que Fujimori vota en contra se radicalice y dice bueno yo me voy al rojo y parten los ámbar y obviamente sería un rojo un rojo con pasión de amor amoroso porque en este caso es el rojo que lo salva Ana Jara tiene una buena imagen dentro ¿no? ellos pueden corregirme dentro del parlamento claro ha tenido muy buenas relaciones siempre con nosotros y además es una mujer dialogante que se desprenda un poco de las ataduras del gabinete pasado y que arme una nueva figura imagen de ella misma con este gabinete que es nuevo y que tiene todas las posibilidades de poder tener éxito bueno va a estar interesante y mañana durará ¿cuánto rato es la cosa? porque duró 17 horas no tiene por qué durar mucho para la hora del almuerzo ya está todo listo sí, sí, sí cerrado no habrá problemas para pasar a una hora adecuada claro porque no valoran todo el día porque no cierran temprano a las dos y media ya se puede ir a pero si ve ella es mejor para el Perú es mejor que sería bueno que vaya claro es mejor que vaya otra vez converse nunca se debe dejar el diálogo le tienen camote a Ana Jara en el Congreso tenemos la mejor buena voluntad de imagen de ella o sea que ella puede aprovechar muy bien eso bueno si no va Ana que vaya Ana Jara del programa de Álvarez muy bien congresistas muchas gracias vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana en el Congreso que es un día importante para la política peruana muchas gracias gracias vamos a una breve pausa y nos metemos a lo que falta del debate municipal no se mueva ya venimos